Hola, bienvenidos a otro video de Puras Plumas. Hoy tenemos una comparación de dos plumas que me encantan, que me gusta sacar mucho de casa, que me gusta traer mi mochila, que son parte de mi EDC. Y son hermanas, esta es la hermana mayor y esta es la hermana menor. Tenemos a la Custom 823 y a la Custom 74. Ahora, no son la misma pluma y de hecho, o sea, sí son muy parecidas porque realmente la que crecería de esta es 74, 742 y 743. Pero la 743 es básicamente lo mismo que esta, solamente que con recarga de cartucho. Entonces, pues ahí ya tenemos unas cositas. Las dos están en punto medio, así que bastante justo. La única diferencia es que esta es punto de rodio y este es punto, pues, dorado. Vamos a la segunda cámara para que se vea mejor. Vale, pues ¿qué tenemos acá? Tenemos que la Custom 74 es más delgada, es más pequeña. Es una pluma que se puede utilizar para todos los momentos, para todos lados, para todas las cosas. Es una pluma que me agrada mucho por su tamaño, por cómo escribe, por todo realmente el precio es imbatible. Y podemos ver que tiene unas franjas un poquito distintas. Voy a poner, voy a tratar de iluminar un poquito mejor para que se vea bien, igual, superior. Y ahora sí, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos las diferencias entre estas dos. Podemos ver que son distintas bandas, o sea, de fuera, ¿no? Bueno, este es un, este es transparente, pero no importa. Esta también es transparente, pero es más oscura. De hecho, si le damos luz por abajo, podemos ver que tiene tinta. Y ahora que recuerdo, que bueno, que me acordé, tengo que abrirla un poco porque esta pluma no la he usado en algunos días. Entonces, este, comúnmente esta hay que, hay que tratarla un poquito de manera más especial. Pero bueno, las dos son transparentes. Solamente que una es más transparente que otra. Por eso se nota aquí. Esta vez hay que agitarla un poquito para que salga la tinta. Esta no la he usado en unos cuatro días. Esta no la he usado en casi dos semanas. Pero podemos ver, ¿no? El tamaño, en tamaños podemos ver, vejen. Es que a veces que hago esto, listo. Vamos a cerrarla para que se vea bien el tamaño. En tamaño podemos ver que es más grande la 823. Es más gorda, bueno, más ancha la 823. Ambas son punto medio. Podemos ver, también podemos ver que de acá arriba, bueno, más que nada de abajo. Se va haciendo más delgado. Y lo que ya les mencioné de las bandas. Esta tiene la triple banda. Bueno, otra banda arriba. Esta no. Son diferencias que hace Pilot para que sepas qué modelo es desde lejos. Y vamos ahora sí a destaparlas. Dejen acomodo bien mi lucecita para que se vea bien. Lo más seguro es que se vaya a caer. Ahí no. Vamos a dejarla más lejos para que no queme el cuadro, el encuadre. Y ahora sí, ¿qué tenemos acá? Vamos a destaparlas. Como les dije, este es plateado, este es dorado. No cambia nada, solamente este está rodinado. Las dos tienen la pelotita de Pilot. Y las dos dicen Pilot. Acá arriba. Ahí pueden ver que dice Pilot, arriba. Y acá abajo tienen una bandita. Vamos con lo siguiente. Los siguientes, destaparlas. Ambas se giran. Y aquí sí vamos a ver una diferencia. Primero vamos con los tapones. Los tapones son de distinto tamaño. Podemos ver que son de distinto tamaño. Uno un poquito más pesado que otro. Este no trae las instrucciones que trae aquí. Pero las instrucciones que trae aquí es de abre la pluma 2 milímetros para que pinte bien. Básicamente eso es lo que dice. Esta dice Custom 74, Pilot, hecho en Japón, y trae una estrella. Esta dice Custom 823, trae tres estrellas. Y también dice Pilot Made in Japan. Las dos dicen lo mismo, solo cambian las estrellas y el modelo. Eso es lo único que cambia. Les recuerdo que el video está grabado en 4K por si quieren darle zoom. Bueno, entonces vamos a quitar esto de aquí. Vamos a colocar un lado. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver el punto, que es bastante interesante aquí. Ok. Dejen subir un poquito más lo de. Las dos. Podemos ver que uno es más grande que otro. Uno es el Pilot Número. Bueno, los dos son medianos. Y tenemos que este es el 5. Y este es el 15. Ambos en mediano. Los dos están diciendo Pilot. 14 Quilates. Y según yo, este también es 14. 14K. Las dos son 14 Quilates. Muy interesante. Podemos ver también las secciones, que son muy parecidas. La cuerda, los hilos que trae de cuerda, también son muy similares. Y son plumas bastante bonitas. Esta, les digo, es un poquito más gruesa. Se ve un poquito más larga. De acá atrás tiene un poquito más de espacio. De hecho, si las alineo, pueden ver que sí es un poquito más grande. Y también el respirador, bueno, el feeder, el alimentador, podemos ver que tiene más. ¿Por qué? Porque es un punto más grande. Dejen de la destapar un poquito de acá atrás. Para que entre la tinta. Porque si no, tal vez no vaya a poder escribir con ella. Y listo. Siempre esto hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo jalas de más y lo aprietas, sale un chorro de tinta. Sale como dos gotas. Entonces, aquí está. Vamos a hacer las pruebas de escritura. Y se van a dar cuenta de algo muy interesante. Vamos a empezar con la Custom 74. Y aquí tenemos la Pilot Custom 74 en mediano 14K. Con mi tinta, que es una Waterman Blue Black. Blue Black. No me acuerdo cómo se llama. En español, pero es Waterman Blue Black, básicamente. Voy a cerrar un poquito. Esta trae cargador con 70, por cierto. O sea, hay que recordar que esta sí se puede destapar. Esta no. De hecho, Pilot te dice que si lo haces, la garantía la rompes. Entonces, con mucho cuidadito hay que utilizar esta pluma para limpiarla. Por eso, si usas una tinta, cásate con esa tinta o con esos colores de tinta. Aquí tenemos una Pilot Custom 823 en mediano. Igual, 14 kilates. Bueno, este es Rodinado, ¿no? Rodio. Y aquí mi tinta es... Uf, no me acuerdo. Pero es una tinta... de la marca... Diamond. Y creo que es... El de Nilo, creo que sí. Agua del Nilo, básicamente. No sé si lo escribí bien, pero es Agua del Nilo. Vale, que tiene de interesante. Esta pluma. Esta es más suave. La Custom 74 es más suave. Y si hacemos las figuras 8... Y luego hacemos esto. Para el otro lado. Y vamos a hacer... En reversa. Uno. Dos. Tres. Con estas hay que tener mucho cuidado. Y las figuras rápidas, ¿no? Vale. Ahora sí, vamos con esta. Que tampoco va a tener problemas. Reversa. Muchísimo. Más duro en reversa. Y vamos a poner... Uno. Dos. Tres. Y el cuarto. Figuras rápidas. Listo. Ahora, cosas de las que yo me doy cuenta aquí, generalmente, realmente, las cosas que se sienten aquí son del tacto. Porque esta, a la hora de escribir, se siente un poquito más firme, el punto se siente más firme, se siente que tiene muchísimo más flujo de tinta. Esta tiene más flujo de tinta y se siente más firme, un poquito más duro. Esta, en cambio, se siente muchísimo, o esta se siente que ya es un exceso, esta se siente también que es bastante generoso. Este, de hecho, me ha pasado con las dos, que a veces no absorbe tanto la tinta. Este, porque es un buen papel, es un papel maruano. Pero, si se dan cuenta, a la hora de dar hacia abajo, las dos tienen bastante flujo. Esta deja un poquito más que ver el shading, que le llaman. En reversa, esta se me hace que es un poquito mejor. Esta, les digo que se siente más dura. Esta es una pluma más dura, no sé si porque sea más grande, o por qué. Y acá podemos ver que, en general, las dos tienden a abrirse lo mismo. No les puse tanta fuerza, porque los puntos de oro se doblan, si les pones mucha fuerza. Por ahí, en algunos comentarios, ya me han castigado. Pero, bueno, les estoy comentando. Las dos bastante bien, ningún problema a la hora de escribir. Entonces, realmente, pues aquí, la diferencia es que este es un punto un poquito más duro. Ahora sí, vamos a las conclusiones. ¿Qué tenemos en las conclusiones? Vale, ¿qué tenemos de conclusiones? Las dos son plumas excelentes. Son plumas que podrías tenerlas toda tu vida. Se me hacen excelentes. Se me hacen para llevar a todos lados. Tal vez esta necesita un poquito más de cuidado. La 823 necesita un poquito más de cuidado. También te recomendaría que te quedes en una tonalidad de colores. O sea, no vayas a cambiar de tinta amarilla a tinta negra. Y luego, cuando regreses, vas a tener café. ¿Por qué? Porque es difícil de limpiar. Pilot te dice que no la abras. Porque si no rompes tu garantía. Entonces, pues mejor no andes abriendo tu pluma para limpiarla. Así que si eres una persona que tiene la tendencia a tener un poquito de trastorno obsesivo compulsivo. Cómprate la que es más oscura. Para que no veas que está por ahí la tinta. Y es una pluma que tiene muy buen flujo. Escribe muy bien. Es excelente. A mí me encanta. Me gusta mucho escribir con ella. Muchas páginas me he echado con esta pluma. Y me gusta. ¿Cuál es el problema? Si se te olvida destapar de acá atrás, se te va a acabar la tinta. Y tienes que destapar. Y, bueno, es un poquito molesto. Pero tienes una experiencia de escritura magnífica. Ahora, ¿qué pasa con la Custom 74? Este... Es como la hermana de esta pluma. Es muy accesible. Es una pluma muy bonita. Me encanta. Escribe muy bien. De hecho, escribiendo con las dos, yo creo que prefiero un poquito más esta. Pero, prefiero el tamaño de esta. Sobre todo, porque este es más suave. Y a mí me gustan las plumas que son suaves. También, ¿por qué tiene esta pluma? Es muchísimo más fácil de rellenar. Tiene el con 70. Tal vez es un poquito menos de tinta que toda esta pluma. Porque esta pluma llena el barril. Pero, pues, también. O sea, no es que sea muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Este es fácil de rellenar. Es fácil de utilizar. Es fácil de limpiar. Lo que me pasa mucho con esta es que como tiene mucho flujo de tinta. Se me ensucia esta parte. Y sé que a algunas personas les molesta. Pero, yo creo que estas dos plumas me encantan. Son plumas que no vendería. Sobre todo, porque me gusta mucho el color de esta. Y esta me encanta como escribe. Ahora, esta vale la mitad de lo de esta. Y esta vale el doble de lo de esta. Entonces, ¿con cuál me quedaría si solamente tuviera que elegir una? Yo creo que me quedaría con la Custom 74. Porque tampoco me tendría que preocupar tanto. O sea, por una pluma que es más cara. Yo las conseguí más o menos en... Esta me costó unos 120 dólares. Más o menos. La pedí de AliExpress. Me llegó de China. Este, original. Es original. Solamente que la caja del mercado de China es un poquito distinta. De hecho, es bonita la caja del mercado de China. Y esta la encontré en una oferta en Amazon. Este, me la trajeron desde Japón. Y me costó, pues, el doble de la otra. Me costó aproximadamente unos 200 dólares. Creo que 200 dólares exactamente. Entonces, sí, fue una oferta que no pude rechazar. Es una pluma que me encanta. Las dos me gustan mucho. No las vendería. Las voy a utilizar. Y son plumas excelentes. Esta está en mi cajita de las tres joyas. Que yo le llamo. Es esta. La Lamy 2000. Y mi Mont Blanc 149. Me encantan esas plumas. Y pues eso es todo. Gracias y adiós.